Si hay algo que pasó transversalmente, está pasando en este congreso, es el tema digital, ¿no? El tema de la producción, el tema de sostenibilidad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con herramientas digitales que a vos del otro lado, como productor, te ayuden. Así que lo tenemos a Ignacio Caride. Ignacio Caride es el responsable de la parte digital de Singenta. Maestro, un gusto verte. Lo mismo digo, ¿cómo andás? Me encanta porque esto es como una bajada a tierra, ¿no? Viste que uno habla de todo esto, entonces está bueno venir acá. Así que, bueno, ¿qué es ser responsable digital de Singenta? ¿Cuál es tu desafío? Bien, primero, ¿cuál es el desafío de estar en Singenta? Me parece que es importante que es una empresa líder, es la empresa líder del mercado que está constantemente tratando de ofrecerle soluciones al productor. Es ahí donde aparece la necesidad de la digitalización y es ahí donde entra Singenta con la plataforma de CropWise justamente para buscar soluciones al productor para la toma de decisiones. Entonces, nos desvela cómo el productor actualmente puede tomar las mejores decisiones a partir de lo que sucede en sus campos y después ayudarlo a gestionar sus labores de una forma más eficaz y eficiente, ¿no? Decime, ¿cómo es el proceso? A mí me encanta decir el huevo o la gallina, el famoso tema, ¿qué estuvo primero? Entonces, ¿cómo es ese proceso de integrarse con lo que el productor realmente necesita? Y es más, estando en un congreso como este que piensa 3, 5 años, lo dice, claro, yo estoy mirando lo que le cita hoy, pero ¿qué necesitará futuro? ¿Cómo es ese proceso? ¿Entra dentro de tu área eso de escucha? Totalmente. Y creo que es lo más difícil porque nos tenemos que anticipar esas necesidades constantemente. Entonces, va en conjunto. Creo que lo que se logra con lo digital, que me voy un poquito de lo digital, no me mates, es al inverso de un producto tradicional, donde tiene mucha investigación para luego lanzarlo, en digital es al revés, en digital lo lanzás y lo continúas desarrollando, ¿para qué? Para ir cumpliendo y satisfaciendo las necesidades que le van apareciendo al productor. Entonces, los productos están en constante evolución, cosa que en un producto tradicional no. Entonces, nosotros tenemos Focus Group para entender las necesidades de los productores y, de nuevo, somos líder de mercado, que significa ser la empresa líder, que tenés contacto y te desvivís por ofrecerle soluciones al productor. Entonces, lo bueno es que le ofreces la solución y la vas co-desarrollando con los productores, los asesores, los distribuidores o con cualquier parte de la cadena productiva, en este caso sin genta, pero puede ser abarcar a cualquier otra empresa. Me encanta, como ven, me estoy tomando unos buenos mates acá, me siento como en mi casa, me encanta hablar de este tema y te hago otra. Vos mencionaste en un momento Cropwise, ¿no? Y cuando uno dice Cropwise, ahí viene bien por ahí la diferenciación entre plataforma y aplicación. Plataforma como si fuera el gran techo o, digamos, la base y las aplicaciones. Entonces, la pregunta es cómo funciona, cómo es esta correlación y, además, cómo se logra integrar interaplicaciones y extraaplicaciones. Es decir, que vengan otros, de repente muchos emprendedores que están acá y pueden acoplarse. Totalmente. Vamos por la primera parte. Decimos que Cropwise es una plataforma. ¿Por qué? Porque agrupa distintas aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué significa que agrupa? Que las integra. Entonces, vos para hacer, tenés que trabajar solamente una vez y luego esas aplicaciones dialogan entre ellas. Entonces, lo que cargaste es en una, no lo tenés que volver a cargar. Cingenta hoy está con tres plataformas, una con tres, perdón, aplicaciones. Una que se llama Imagery, que es para procesamiento de imágenes. Protector, que es para monitoreo. Y una de sustentabilidad que estamos lanzando en los próximos días. Pero después van a seguir apareciendo financieras o para calidades de aplicaciones. Pero entonces, el poder de la integración es la simplicidad del trabajo del productor o del asesor. Ahora, según la segunda parte que decís, el mercado digital se dice en inglés que es un mercado de competition. Donde los competidores cooperan, pueden cooperar para generarle más soluciones al producto. ¿Están cooperando ustedes con otros? Estamos cooperando con otros. Estamos tratando de hacer ahora una integración con una herramienta de ERP, de gestión del productor. ¿Para qué? Para que si un productor tiene un stock, no lo cargue en mi plataforma y en la forma de gestión del productor. Entonces, por medio de API, se llaman, que son conectores, podemos obtener lo que cargó ese productor y usarlo en nuestra plataforma para luego retroalimentar la aplicación de gestión del productor. Pero así con distintas empresas y distintas startups que pueden haber. El poder digital es que todo puede dialogar con todo. Entonces, ¿cuál es el limitante? El tiempo humano para generar esas conexiones. Y después, todo va desarrollando y evolucionando porque cada una de las aplicaciones también aprenden de la gestión. Entonces, es un techo infernal que todavía no sabemos cuál es, ¿no? Esplicable. Ignacio, maestro, excelente. Me diste una lección bárbara. También a los productores del otro lado. Ignacio Carid, el responsable digital de Cinquenta. Está bueno para conocer cómo funciona, para ver cómo piensan ellos. Y sobre todo, ¿sabés qué vos del otro lado? Para cómo se co-crea, vos como productor y las empresas. Nos seguimos viendo acá. Congreso CREA 2022.